Uff, cómo ha cambiado el cuento, eh. Hasta ahora los sábados un tostón. Tú, con las manos en los huevos ahí aburrido, tirado en el sofá, que no sabías qué hacer, si poner el fútbol, el fútbol un coñazo, porque sin gente no es lo mismo, que si la tele de Antena 3, que si la de Tele 5, que si el sábado ve que lo repiten. Ella mirándote diciendo, pero ¿de dónde saca yo esto? Este no es el que yo conocí. Un año así. Esto tenéis la oportunidad de remediarlo. El sábado 17, Narganda del Rey, os venís conmigo, sentéis tranquilamente, seguros, sin problema, ni un solo brote ha habido en un teatro. Y nos lo pasamos de puta madre. No reímos, conversamos, charlamos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso lo vais ya discutiendo vosotros, camino de casa o camino de la copa, porque va a dar tiempo. Empiezo a las 8 de la tarde, con lo cual da tiempo tranquilamente a hacer el sol relajadito y que luego discutéis vuestras cosas y medís la razón. Uno, el otro o los dos. En Narganda del Rey, el día 17, a las 8 de la tarde. Pilla tu entrada ya. Hazte a acompañar por tu chico, por tu chica, por tu pareja. A iros para allá, hombre. Y nos vemos. Y pasamos un buen rato. Llevamos un año de coñazo aburrido. Tú el primero, sí. El de las manos en los huevos todos los sábados.